chicos buenos días espero que todos se encuentren muy bien en casita que se estén cuidando mucho ya saben lo más importante no vayan a salir la clase anterior vimos cómo convertir un número que estaba en el sistema decimal al sistema binario recuerden que lo que hacíamos era dividir varias veces entre dos hasta obtener el número que queríamos ahora vamos a ver el proceso inverso cómo convertir un número que está en el sistema binario cómo lo convierto a decimal entonces escriban el título conversión del sistema binario a decimal voy a arrancar con un ejemplo voy a coger el número 1 0 0 1 1 este número está en sistema binario o de base 2 y lo voy a convertir a un sistema decimal lo que voy a escribir es es lo que va a hacer es escribir este número en este sentido en forma vertical entonces arranco con el 1 el siguiente es otro 1 el siguiente es un 0 el siguiente es otro 0 y el siguiente es otro 1 y esto lo voy a multiplicar por potencia de 2 es decir el primer número lo voy a multiplicar por 2 a la 0 el siguiente lo voy a multiplicar por 2 a la 1 el siguiente lo voy a multiplicar por 2 a la 2 el siguiente por 2 a la 3 y el siguiente por 2 a la 4 aquí va a multiplicar por 2 a la 4 entonces nuevamente voy a escribir los primeros números estos números entonces 1 1 0 0 y finalizo con el 1 y resuelvo la potencia de 2 recuerden que siempre todo número elevado a la 0 siempre no importa cual sea todo número elevado a la 0 me da 1 entonces 2 a la 0 2 a la 0 es 1 2 a la 1 2 a la 1 2 a la 1 es 2 2 a la 2 el mismo que tener 2 por 2 por 2 4 4 por 2 8 y el siguiente 2 a la 4 el mismo que tener 2 por 2 por 2 por 2 2 por 2 4 por 2 8 8 por 2 10 y resuelve el producto 1 por 1 1 1 1 por 2 2 2 0 por 4 0 0 por 8 0 1 por 16 16 y hago la suma de estos números que están acá 1 más 2 3 más 0 3 más 0 3 más 16 19 y ese es el número decimal es decir que este número que está en base 2 es igual a 19 en base 10 listo listo tenemos otro ejemplito por acá voy a coger el número 1 0 1 0 0 1 1 y lo escribo de forma vertical de acá hacia allá entonces arrancó con este 1 siguiente otro 1 siguiente otro 1 siguiente 0 siguiente 0 siguiente 1 siguiente 0 siguiente 1 siguiente 0 y siguiente 1 siguiente 0 y siguiente 1 y esto lo voy a multiplicar por potencia de 2 2 a la 0 este es 2 a la 1 este 2 a la 2 este 2 a la 3 este 2 a la 4 este 2 a la 5 y este 2 a la 6 esto que va a ser igual entonces escribo del medio entonces escribo nuevamente el primer número el primer número mi primer número es 1 1 0 0 0 1 0 y 1 y resuelvo la potencia de 2 2 a la 0 es 1 2 a la 1 es 2 2 a la 2, 2 por 2, 4 2 a la 3, 4, 4 por 2, 8 2 a la 4, 2 por 2, 4 4 por 2, 8, 8 por 2, 16 El siguiente 2 por 2, por 2, por 2, por 2 2 por 2, 4 por 2, 8 por 2, 16 por 2 32 Y el siguiente, 2 a la 6 32 por 2, 64 Y resuelve la multiplicación 1 por 1, 1 1 por 2, 2 0 por 4, 0 0 por 8, 0 1 por 16, 16 0 por 32, 0 Y 1 por 64, 64 Y hago la suma Entonces 1 más 2, 3 3 más 0, 3 3 más 0, 3 3 más 16, 19 19 más 0, 19 19 más 64 19 y 64, 83 ¿Listo? Entonces el número que escribí aquí En base 10 Acostumbremos a poner estos en base 2 Acostumbremos a poner estos paréntesis En base 2 Es igual al número 83 En base 10 ¿Listo? Espero que haya quedado claro el tema Chicos Ya les dejo la actividad en School Logic Ya saben Si igual no quedó claro Hay muchos videos en YouTube Para que puedan verlo ¿Listo? Cuídense mucho Juiciosos Chao, chao Gracias Gracias